Estaba un pinche gato, viene un matón, de esos pinches gatos culeros y dos ratoncitos en la ratonera, ¿no? Y decía, ya tenía un chingo de hambre, güey, porque no habían salido, porque como había gato nuevo y era bien culero, ya había matado a tres hermanitos de ellos. A tres hermanos ya se los había tragado. Eh, güey, chala, algo para tragar. No, ahí está el pinche gato, güey. La señora de la casa abre el refri, en cuadritos ya, para que no batallen, se le caían como tres cuadritos así abajo. Y dijo, no, oílo, güey, ahí está el pinche gato, güey. No, nos va a tragar a la chingada. Y se oye, el miau, no, hoy, güey, no, ni de pedo, porque nos va a pasar lo que... Y se oye, guau, 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 dijo, ya chingamos, ya chingamos, ya hay perro. Se lo cargó la chinga al gato. Ve, ve por el queso, tú que eres bien rápido. Donde salió el gato, se lo traga el gato. Y dice el gato, no, ahorita si no hablas dos idiomas te mueres de hambre.